África, Ubuntu, os voy a explicar un poco la experiencia que estamos teniendo en África. Ahora mismo en Raíces de Europa. Y lo que os quiero dar es un mensaje de esperanza en el sentido de que estamos a las puertas de la edad de oro de colaboración entre continentes. Para ello os voy a explicar tres ejemplos reales que están ocurriendo ahora mismo y luego os explico el granito de arena que está haciendo Raíces de Europa. Si os preguntase ¿qué es esto? Pues me diríais pues una bicicleta vieja y que igual ni anda. Y es verdad, es una bicicleta vieja que igual ni anda. Pero también es una clínica oftalmológica. Y me diréis, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto una clínica oftalmológica? Os lo voy a explicar. En los tres ejemplos que os voy a poner lo que quiero es que os fijéis cómo se están utilizando las nuevas tecnologías, cómo están colaborando varios continentes y sobre todo el valor añadido que está aportando esto. ¿Cuál es el problema que intentamos resolver aquí? Pues es que se gasta un dineral en poner un hospital en África y no va nadie. ¿Por qué? Pues porque voy ahí y igual entro y no salgo, a ver si me van a pinchar, me van a hacer daño, bueno, todas estas cosas. No va nadie. Entonces, ¿cuál es el modo de solucionar esto? Pues con una bicicleta como esta y un chaval simpático. No hace falta ni que sea médico ni que sepa de nada. Es un tío con don de gentes. ¿Y en qué consiste el asunto? El chaval va en su bicicleta y va de pueblo en pueblo. El único truco que tiene es que el chaval lleva un teléfono móvil, como el que tenemos todos. Llega un poblado. Oiga, ¿sabe alguien que esté...? Estamos con temas de ojos, oftalmología. Que vea mal, sí, sí, pues fulanito y menganita, fíjate qué desgracia, tal. Entonces el chaval va a fulanito y a menganita y les dice, mire, si usted me deja que yo le haga una foto al ojo, es verdad que tiene que ser con flash, le hago una foto al ojo, yo le puedo decir en algunos días si el problema que usted tiene en su ojo tiene cura o no tiene cura. Y si tiene cura puede ir usted al hospital y ahí le hacen el tratamiento. Entonces hay gente que dice, no, no, ni de cachondeo, y hay gente que dice, bueno, pues hago una foto. Entonces el chaval con el móvil hace una foto al fondo del ojo. Esa foto la manda a Estados Unidos. En Estados Unidos, imaginaos el hospital más sofisticado que podáis imaginaros de oftalmología y el médico que más sabe de ojos de ese hospital, en sus ratos libres, como quiere hacer el bien, giving back, como dicen ellos, quiere hacer el bien, pues se dedica a ver fotos de estas. Y dice, este va, es una malformación genética, no tiene remedio, fuera. Este tendría tratamiento, pero el hospital que hay en África, la verdad es que este tratamiento no lo tiene. Este otro, estos son unas cataratas que está chupado de solucionar. Entonces ese hiper experto devuelve las fotos al hospital diciendo, este no, este apuntarlo en la base de datos, a ver si algún día tenéis capacidad de solucionarlo, pero este proponerle una solución ya. Y el chaval simpático con su bicicleta vuelve al poblado y le dice a la señora o a quien sea, oiga, si usted va al hospital, le van a arreglar en ojo, le van a poner un parche, y a la semana, pues usted se lo va a quitar y va a ver. Y esto le pasó a fulanito, o a Pepito, y pregunte a tal que funcionó y tal. Y se ha conseguido que la gente vaya al hospital. Fijaos, el uso de nuevas tecnologías, e-mails que van de un sitio a otro, fotos digitales que van de un sitio a otro. El uso de varios continentes, el hiper experto en Nueva York, el chaval con su bicicleta en África. Y el valor añadido que aporta, o sea, gente que no veía, pues ahora confía en el hospital y ve. Segundo ejemplo, hay parques naturales, pues porque tienen animales de gran valor y porque tienen flora de gran valor. Pero tienen poco dinero, es así. Pocos guardas, poco de todo. Total, vienen los furtivos, cortan los árboles y se los llevan. Ese es el problema. ¿Cómo solucionarlo? De nuevo, mirar las nuevas tecnologías, colaboración entre continentes y valor añadido que aporta. Se coge un teléfono, que no hace falta que sea tan nuevecito como este, puede ser un teléfono viejísimo. Se le pone una célula fotovoltaica para que tenga la luz del sol, le dé energía, o sea, para que tenga batería. Y este teléfono se cuelga de uno de los árboles y se deja ahí. Igual que este teléfono, un montón de teléfonos viejos, cada uno con su célula fotovoltaica, se cuelga en cada uno de los árboles. Y el teléfono está escuchando, no hace nada más que escuchar. Y tiene un programita que sabe reconocer que está escuchando. Y dice, esto es un pajarito, nada, todos tranquilos. Esto que ha rugido es un león, todos tranquilos. Esto es un hipopótamo, todos tranquilos. Y de repente dice, esto que estoy escuchando es una motosierra. El sonido de motosierra es muy fácil de identificar porque es muy continuo y es muy metálico. Entonces el teléfono despierta y manda un mensaje. Yo juraría que estoy escuchando una motosierra. Y manda lo que está escuchando. Si un teléfono, de todos los que has puesto, escucha una motosierra, pues a lo mejor es que habla un mono haciendo no sé qué y no es nada. Pero si varios teléfonos están escuchando lo mismo, reciben la información, la comparan y eso es una motosierra, instantáneamente se avisa a los guardas del parque que van para allá y hacen lo que tengan que hacer, de requisar o de lo que sea. Fijaos de nuevo, nuevas tecnologías, teléfonos viejos, información que va de un continente a otro y altísimo valor añadido en el sentido de que se consigue atajar el problema. Este es el más difícil de entender, pero voy a intentar explicarlo porque es muy interesante también. Una chica de Nueva York, es un caso real, que está pasando ahora mismo, en estos momentos, igual que los otros dos. Una chica de Nueva York, dice yo lo que quiero es que las mujeres de África consigan trabajo. Ese es su objetivo. Entonces en economía se estudia que las grandes empresas, imagínate las petroleras, los grandísimos bancos, en general generan poco trabajo. O sea, una empresa de 100.000 empleados, que amplíe la plantilla en 1.000 empleados más, es muy raro. Sin embargo, las empresas pequeñitas, como tenemos aquí una frutería que está puesta en la esquina y tal, si a la frutería le va bien y necesita un chaval para llevar los recaos, para uno y a otro, eso, si cientos de miles de fruterías enanas cogen a cientos de miles de chavales para hacer recaos, eso genera empleo. Más interesante es si la frutería no contrata a un chaval para hacer recaos, sino sal, hace una sucursal. O sea, una frutería crea una segunda frutería. Por tanto, en el camino que vamos, que ha dicho que es un poquito complicado. Primero, intentamos que las mujeres tengan empleo, como empresas pequeñitas, que vamos a intentar que saquen sucursales. ¿Y por qué las empresas no sacan sucursales? Pues se estudia. Y le preguntamos a la señora, ¿usted le gustaría o cree que hay posibilidades de que otra frutería tenga éxito? Y muchísimas ya lo tienen pensado. Por supuesto, en el pueblo de al lado hay un pozo, allí pones una frutería al lado del agua y sería un éxito y tal. ¿Y usted por qué no lo hace? Pues por lo de siempre, ¿no? No tengo dinero. Entonces el problema pasa de la frutería al banco. Vamos al banco. Señor banco, ¿por qué no le presto usted dinero a esta frutera si el negocio lo ve tan clarísimo? Y dice el banco, pues mira, porque no tengo información. Yo para dar un crédito tengo que tomar una decisión, si darlo o no darlo. Y para tomar esa decisión necesito, pues, información. Esta mujer que me aporte documentos, que tiene, yo que sé, y no lo hace. Y ¿cuál es la solución? Volvemos otra vez al chaval simpático con su bicicleta. Un tío simpático, que no sabe ni de banca ni de nada, pero es un condón de gentes. Y va por las fruterías y le dice a la señora, oigo usted, ¿usted le gustaría ampliar negocio, abrir sucursales? Y ella nos dice, hombre, claro, porque así a mi nieto le puedo dar estudios y no sé qué. Perfecto. Usted, para hacer eso, si le diesen un crédito, estaría de acuerdo. Y ella, pues claro, porque no tengo dinero, pero necesito comprar, puedes alquilar el terreno, comprar los tomates, yo que sé, las cuatro cosas. Muy bien. Y le dice el chaval, mire, ¿me permite ponerle en su teléfono móvil, la señora tiene que tener por lo menos teléfono móvil, ¿me permite ponerle en su teléfono móvil una aplicación? Esta aplicación lo que va a hacer es, si lo explicas, va a ver toda la información que tiene su teléfono móvil sobre usted y durante un mes o seis meses o el tiempo que sea, va a estar viendo su comportamiento, va cogiendo datos y nos lo va a dar. Entonces, si la señora dice que sí, descarga la aplicación y el chaval con la bici se pira. Al cabo del tiempo, los seis meses o lo que sea, lo que ha estado haciendo el teléfono es mandando información sobre esa persona y se está comparando esa información con patrones de otras personas que han devuelto créditos. Es decir, las personas que devuelven créditos, que son de fiar, pues parece ser que tienen unos patrones de comportamiento específicos. Por ejemplo, si el teléfono detecta, me paso ocho horas por las noches en un sitio y el resto del tiempo en otro, pues parece que es una persona ordenada, que duerme sus ocho horas y que trabaja. Si el teléfono detecta, no, no, a las tres de la mañana cada día estoy en un sitio diferente, pues igual es una persona dispersa. Si el teléfono detecta, oye, es que no tengo ni un contacto, ni hablo con nadie, pues igual ahí hay algo raro. Si el teléfono dice, es que estoy hablando con gente a las tres de la mañana, a las dos de la mañana, a un día, yo que sé, con muchísima gente, pues es un patrón que dice, esto es como raro. Lo grandioso del tema, lo grandioso del tema, es que se está demostrando que los patrones obtenidos por el teléfono son más fiables que el método tradicional de conceder préstamos, que es, llamas a la frutera, viene, te explica lo que quiere hacer, te cuenta el proyecto, te da la documentación que sea y tal. O sea, el porcentaje de gente que devuelve su crédito basado en patrones de nuestro teléfono es más fiable que el otro. O sea, tres ejemplos de colaboración entre continentes, de uso de nuevas tecnologías y de aportar valor añadido. Y ahora vamos al de Raíces de Europa, que estamos haciendo aquí, que en concreto los domingos por la mañana doy clase a un chaval que está en Etiopía. Pero vamos a empezar la historia desde el principio. Fuimos a un viaje de Raíces de Europa excelente, como todos ellos, maravilloso. Estuvimos en Etiopía, donde por ejemplo vimos esto, que esto es una iglesia hecha de piedra, pero que está tallada en la piedra. O sea, un trabajo improbo. También vimos naturaleza. Esta foto está sacada con mi móvil y con unos prismáticos. O sea, que los leones estaban, y no hay vallas entre medias, estaban a una distancia muy cercana. Y entre las cosas que vimos, fuimos a la cárcel de Arba Minch. Aquí está mi amor, con unos niños de la cárcel de Arba Minch. Y me diréis vosotros, pero vamos a ver, ¿hay niños en la cárcel de Arba Minch? Pues sí. ¿Y quién han hecho estos angelitos para poder estar allí? Pues ellos nada, pero sus mamás igual sí. Entonces la mamá, si tiene un niño que no lo puede dejar con nadie, pues se lo lleva. Dentro de la cárcel de Arba Minch hay una zona que es para mujeres y niños. Y este es el patio de esa zona. Cuando estuvimos visitando la cárcel de Arba Minch nos la enseñó el Fader Kilimpe, que es un misionero allí. Estaba también el alcaide, yo hacía de traductor, y teníamos como guía un chaval que había estado 12 años en la cárcel. Yo no le pregunté por qué había estado 12 años. Y desde que salió de la cárcel era la primera vez que volvía, pero como quería enseñárnosla, pues nos hizo ese favor. Y nos fueron enseñando las cosas que el Fader Kilimpe estaba haciendo en la cárcel. Este, por ejemplo, es la sala de dibujo y de pintura. El guía me explicó que esto le salvó la vida. O sea, él se metía en su cuadro, como está este chico, que es un preso que está empezando un cuadro, se metía ahí y se olvidaba de dónde estaba y de todo. Y tanto aprendió a pintar que ahora que está fuera de la cárcel, en estos momentos, él, su trabajo, es profesor de pintura de niños pequeños. Es a lo que se dedica, según me dijo. Además de la sala de pintura, tenían otras zonas de costura. Eran bastantes apreciadas estas máquinas de coser. De hecho, mi amor dio dinero para comprar una en Kenia. Y aquí se ve a dos presos, dos chicos que están presos, que están prendiendo a corte-confección, lo que sea. En la parte de atrás de la foto, veis que hay como unos telares. De eso sabía mucho. Se ve que es bastante exitoso allí el que sabe cómo utilizar un telar, porque cuando sale de la cárcel, pues es capaz de hacerlo. Tanto es así que esta es la zona, digamos, original, y luego el Fader Kilimpo hizo otra también, sobre todo, de telares. Cuando estábamos viendo todo esto, y yo iba traduciendo a nuestro guía, yo pensaba, me acordé de la historia de la baraja de cartas, y pensé, lo que está haciendo aquí el Fader Kilimpo es exactamente lo que Berner Reitz recomienda al final, cuando termina de contar la historia de la baraja de cartas. Os lo he puesto aquí porque si queréis buscarlo en YouTube, él mismo os explica la historia de la baraja de cartas, que os la voy a explicar ahora mismo. ¿En qué consiste? Berner, cuando tenía 17 años, estuvo en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Él era judío y le mandaron para allá. Él cuenta detalles sobre el campo, que no los voy a contar, pero imaginaros el peor sitio del mundo, o sea, el peor sitio del mundo. Si veis en YouTube, él os da detalles. Y total, que un día había terminado su tarea, va allí a dormir, eran presos más los de allí, va a dormir allí una especie de cama que tenían para dormir, y de repente ve que un preso al lado tiene una baraja de cartas. Se queda absolutamente alucinado. En sus palabras, es más raro ver en Auschwitz un tío con una baraja de cartas que si yo ahora voy al cuarto baño de mi casa y me encuentro un gorila allí sentado. O sea, es todavía más raro. Y entonces, luego aclaró por qué había una persona con una baraja de cartas allí, y es que este otro preso era un mago famoso, los guardas le habían reconocido y le daban cartas y dados y no sé qué para que hiciese juegos y les entretuviese. Entonces, este chico, Berner, con 17 años y teniendo allí la cosa más rara del mundo, que es un tío con una baraja de cartas, lo siguiente que vio es que el mago le hizo un truco de magia y él se quedó fascinado. Y lo siguiente que hizo el mago, que no hacen los magos nunca, es que le enseñó el truco de magia. Este truco es aquí, guardar las cartas y tal, no sé qué, y se lo enseñó. El chaval, esa noche, hizo el truco de magia, pero él no tenía cartas, lo hizo todo de cabeza. La siguiente noche también hizo el truco de magia, todo de cabeza. Se separaron a las pocas semanas, ya nunca más volvió a ver al mago, pero él todas las noches a partir de ese momento seguía haciendo el truco de magia. Bueno, cuento una historia tremenda, le cambiaron de campo de concentración, acabó la guerra, fue al comunismo, se huyó del comunismo, llegó a esta Inglaterra, no hablaba inglés, no tenía estudios, no sabía hacer nada, consiguió un trabajo y al final consiguió comprar su baraja de cartas. Y al tener una baraja de cartas de verdad, hizo el truco y funcionó perfectamente. Y desde entonces, pues la conferencia se iba. Y el mensaje que dice es, si tú eres una persona que lo está pasando mal, como era él con 17 años allí, lo primero, sé amable con él. Y lo segundo, enséñale algo, cualquier cosa, tú no sabes la esperanza que le estás dando a él con lo que está aprendiendo. Aunque sea un truco de baraja de cartas. Entonces, después de haber estado en la cárcel y haber visto más cosas en África, pues abré con José Alipio y le dije, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Igual vamos a perder el tiempo, aquí no tenemos nada seguro. Pero vamos a coger un ordenador y lo vamos a mandar a Etiopía. Entonces, mi amor, donó un ordenador. Pongo este porque es exactamente el modelo que mandamos. Pusimos en el ordenador todo lo que puede servir, buscamos siempre gratis y legal. Todo el software gratis y legal que se nos ocurrió, que pudiese servir para que este ordenador que íbamos a mandar a Etiopía se comunicase con un ordenador que tuviésemos aquí. Entonces, hablamos con FECADU, que era nuestro guía en Etiopía, estuve de acuerdo para ayudarnos. Y cómo llegó el ordenador allí. Pues José Alipio se lo dio a FECADU, porque FECADU vino aquí para Infarma. FECADU llevó el ordenador a Addis Abeba. Cuando FECADU tuvo otro tour que pasó por Arba Inch, lo llevó a Arba Inch. Se lo dio al Fader Quilimpe. Fader Quilimpe eligió a un chaval de los que tenía allí y aquel chaval consiguió conectar el ordenador a la Wi-Fi. Y ya, un día nos pudimos ver, el chaval y yo. Y ese día fue el más feliz de mi vida. Fue maravilloso. Enseguida, aprendimos que no nos podíamos ver las caras, porque el vídeo consume todo el ancho de banda. Pero bueno, ya teníamos por lo menos comunicación. Ahora, lo que teníamos que decidir es que enseñarle. O sea, la idea es enseñar a alguien que está en otro continente. Algo de informática, porque ahora mismo hay muchísimos trabajos de informática. Pero la informática es como una galaxia. Entonces, hay que elegir algo. ¿Y cuáles eran los dos criterios? Primero, algo de la informática que tenga muchísimas salidas, o sea, que esté en clara expansión. Y algo de informática que tenga materiales de formación gratis y buenos, porque no íbamos nosotros a empezar a generar material de formación. Afortunadamente, existe una empresa que está creciendo muchísimo y que te da el material de formación gratis y que es buenísimo. Y la empresa se llama Salesforce. Solo puedo decir cosas buenas de Salesforce. Entonces, le estoy enseñando todos los domingos a este chaval, Salesforce. Para que os hagáis una idea de lo buenos que son los materiales, hace ocho años mi empresa me pagó a mí un curso de esto y pagó 3.000 euros por lo que yo le enseño gratis a este chaval. O sea, los materiales de formación son muy buenos. ¿Qué es lo que veo cada domingo? Pues primero, con mi PC me conecto y escucho a mi alumno. Podemos hablar. No podemos vernos, porque consume la ancho de banda, pero por lo menos podemos hablar. Y veo su pantalla. Y lo que veo es esto. Lo que quiero que os fijéis aquí es en este numerito. 940 módulos. Cada módulo es como una lección. O sea, tenemos gratis a nuestra disposición para dar formación una plataforma que hace Salesforce y que tiene 940 módulos. Cada uno de estos, si pinchan aquí, ¿qué es lo que tienes? Esto es lo que tienes. Es, primero, una explicación. Esto, por ejemplo, es sobre inteligencia artificial. Pues tienes una explicación que unas veces es teórica y otras veces es práctica. Y luego lo grandioso es que al final de todo lo que repasamos juntos hay como un examencillo. Entonces puede ser un examen teórico o puede ser un examen práctico. De tal manera que construyes algo, le das y la máquina te valida si está bien hecho o no. Y vamos ahí. Vamos pasito a pasito. Por eso, es muy buena noticia que hace tres semanas ya consiguió construir algo que sirve para algo. O sea, simulábamos, era una de las lecciones de aquí, de Salesforce del Trailhead, simulábamos que éramos una empresa que vendíamos casas y teníamos que hacer una aplicación para móviles en la que tuviésemos la dirección de la casa, el precio de la casa y quienes estaban interesados. Y lo construyó y funciona, o sea, realmente funciona. Así que fue un momento maravilloso. Por ahora estamos gateando, nada más. Andaremos en el futuro y al final correremos. Pero creo que esta experiencia lo que ha puesto de manifiesto es que es posible que una persona de Europa dé formación a una persona africana con todo gratis, o sea, aquí todo el software que estamos utilizando es gratis, todo el software que estamos utilizando es legal y las lecciones son de una calidad altísima. Y si una persona puede dar formación, una persona de Europa puede dar formación a una persona de África, nada impide que 20 millones de europeos den formación a 80 millones de africanos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos